Anoche estuvimos en el Club Tucumán Long Tenis, donde la Unión de Rugby de Tucumán organizó la entrega de distinciones de la presente temporada y el mayor galardón fue para Titalo Ponce de León, el Cup 2018 de la Unión de Rugby de Tucumán fue para este legendario personaje del rugby y acompañado por sus familiares vivió un emotivo momento. La verdad que realmente sorprendido y emocionado porque yo por cuestiones de salud estaba alejado del rugby pero no creí jamás que hubiese generado tantas cosas la verdad que me sentí muy orgulloso. ¿Qué es el rugby para usted? Solidaridad. Tiene un solo término, solidaridad. Jugar con aquel que tiene y no lo tiene. Creo que lo único que define la lección verdadera del rugby es la solidaridad. ¿Con quién quiere compartir este premio? Con mi hijo. Yo creo que mi hijo y mi señora son los que realmente han sacrificado su tiempo para que yo me pueda dedicar al club. Ellos son los realmente sacrificados. Yo no. Yo hacía mis cosas porque me gustaba. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Gracias.